Ya son las 7 de la mañana con 30 minutos, que bueno que nos acompañe el día de hoy aquí en las noticias, veamos cómo se encuentran las condiciones en estos momentos. La temperatura ya oscilando entre los 24 y 25 grados Celsius, humedad relativa un 78%, viento muy en calma, la presión atmosférica en los 1.012 milivares. Esperamos el día de hoy una máxima de 36 grados Celsius, será una tarde calurosa, por la noche descenderá hasta alcanzar los 31 grados, una tarde bastante despejada. Ahora en estos momentos está presentando algo de bruma, pero se despejará completamente para la tarde del día de hoy, así que para todos los padres será ideal para festejar su día. Para el lunes iniciamos la semana laboral en los 23 grados Celsius, también alcanzaremos los 36 grados, se mantienen las condiciones de cielo despejado. Para el martes, igualmente para miércoles y jueves se mantienen las temperaturas oscilando entre los 34 y 35 grados. Será una semana bastante estable en cuestión de temperaturas ya para iniciar el fin de semana entrante, esperamos algo de lluvias, las mínimas entre los 22 y 23 grados y las máximas llegando hasta los 33 grados, la posibilidad de lluvia latente. Ya podemos ver en los sistemas actuales, se están generando muchas tormentas en el área del Pacífico, también debido a las tormentas tropicales Celia y Blas. Blas ya se está alejando poco a poco de la República Mexicana, pero la que nos está tomando algo de atención también es Celia, debido a que esto tiene potencial de convertirse en huracán en las próximas horas, le vamos a tener informado en las próximas ediciones de las noticias. Mientras que en el resto de la República Mexicana ya podemos ver la línea de inestabilidad, lo que está provocando algunas precipitaciones desde Chihuahua hasta la Mesa Central. Como le comento, la tormenta tropical Blas se encuentra ya a 645 kilómetros del sub-suroeste de Cabo San Lucas, con vientos sostenidos de hasta 75 kilómetros y rachas de 95 kilómetros por hora. Mientras que la tormenta Celia se encuentra a 445 kilómetros sur-suroeste de Cuarto Escondido en Oaxaca, con rachas de hasta 120 kilómetros por hora. Y la temperatura es como se va a encontrar el día de hoy. Dalas en los 37 grados con escasa nubosidad, Macalén en los 35, Saltillo llegará a los 34 grados con escasa nubosidad, Chihuahua en los 35, Tijuana llega a los 22, mientras que Guadalajara y Acapulco presentarán lluvias torrenciales, alcanzando temperaturas máximas entre los 29 y 32 grados, Veracruz alcanzará a los 33 y Cancún, cielo más despejado, llegando a los 33 grados Celsius. Mientras que Hermosillos hará mucho calor, llegaremos a los 41 grados allá en Hermosillos, Sonora, San Antonio en los 35, Laredo en los 39, Houston en los 35 grados, muy despejado en el norte del país, Torreón en los 38 grados con escasa nubosidad, todo lo contrario de la mesa central al sur, que representarán lluvias y las temperaturas variarán, máximos de 33 grados para Mazatlán, Distrito Federal en los 24 grados, Tampico en los 32, Oaxaca en los 32, y Mérida y Yucatán representará lluvias el día de hoy con 36 grados como máxima. Y la puesta del sol la esperamos el día de hoy a las 8 de la noche con 33 minutos, teniendo un total de luz solar de 13 horas con 42 minutos, la fase actual la tenemos en cuarta creciente, está dentro del viernes 18 de junio a las 11 de la noche con 29 minutos, y ya casi entra el verano, esté entre el día de mañana precisamente a las 6 de la mañana con 38 minutos. Vayamos del otro lado del estudio con muchísima más información. Gracias. Gracias.